Un café, un café, vamos a ver. El chico panza, el chico panza, el chico panza. Vaya, lo llevo yo. Vamos pa'lante, démosle. Aquí vamos con Juancito Bloch. Y allá va la suscriptora. Llevamos a Joselito también, al chico plata. Allá va la cocinera gourmet. ¿Verdad? Reñita. Ahí nos dieron a echarle un cafecito. Por ahí vamos. Y después del cafecito vamos a... ¿Hasta la otra semana? Bueno. Ahí está. Son preguntas que hace la afición, la afición de los bailarines. ¿Cuándo va a haber el baile ahí? El baile va a ser hasta Nuevo Viso, porque la verdad es que no se sabe. ¿Verdad? Ahí, ven, aquí vamos. ¿Verdad? 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 Se están reuniendo ya porque ya va a salir la profesión, una profesión que va a salir. Entonces ya la gente se está reuniendo. Ustedes dan cuenta, vienen las personas ya a reunirse en el lugar indicado de donde va a salir la profesión. Así es de que aquí vamos nosotros para mientras lo llevan ahí a echarnos un cafecito. Para mientras se llega el momento de ir a la profesión. Bueno, ahí va Roselito. Ahí va. Madre mía, ¿sí que cómo se ve usted? Está en un rico cafecito ahí. Sí, 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 correcto. Ah, enfrente del parque Morazán, ¿verdad? Ahí va, ¿o dónde? Bueno, vamos a buscar un lugar por ahí donde haya pancito con café. Ah, aquí el, 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 dice el Milenium. Milenium, ¿verdad? Para el pancito Milenium. Miren, ahí vamos a echarle el cafecito con el pan. ¿Verdad? Vamos a disfrutar del cafecito ahí con Juancito Bloch. Vamos a ver, estamos un ratito. Juancito Bloch, ahí estamos. Está yendo. Está yendo, miren. Ahorita está más rotado, pero... A ver, ¿qué tal? Bueno, vamos a seguir. Vamos a continuar acá. Aquí les vamos a... Allá están, miren, ahí están las personas. Miami, aquí está, miren. Estaba rotado esta horita. Pero sí, aquí es donde nos vamos a disfrutar el cafecito acá con Juancito y... Y nuestra querida suscriptora ahí. ¿Verdad? Ahí está la cocinera Gourmet, Reynita. Está también el chico Plata por allá. Concelito. Y así, ahí estamos. Una torta. ¿Verdad? Está completamente abarrotado, pero... Pero no, sí, está lleno, está llenito. No hay adonde ir. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Sí, un pacito cualquier, ahí. ¿Verdad? Ahí está. Vamos a seguir el pacito. Vamos. Vamos a... Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Aquí vamos a disfrutar una tacita de cada State... activos falsos, y es de que ahí estamos, aquí estamos varios, anda Botelito, anda el Chico Plata, anda la cocinera Gourmet también, Raymita, y aquí es una galleta, el gato. Eso. Esta es la variedad de frío, me enseñé. Siéntese, siéntese. Dice que ya es. Bueno, miren, aquí está nuestra querida sufritora, con ella vamos a tomar un cabecito con pan, ahí anda nuestro querido, estimado amigo también, Juancito Vlog, ahí está, ¿verdad? Así es de que vamos a disfrutar del cabecito. Ahí está. Vaya. Quita el Chico Plata, ve. Damos con todos, saludos a todos los sufritorios de Juancito Vlog, pues ahorita vamos a compartir una graciosita con todos, es que a todos los sufritorios, muy buenas tardes y bendiciones para todos los sufridos. Eso. Bueno, si vos estás, siéntese aquí. Miren, es mejor, ¿por qué? Ah, ¿qué todo? Bueno, aquí estamos buscando a dónde acomodarnos mejor, ¿verdad? Ahí tenemos a... ¿Por qué están unidas? Ahí tenemos el bombón de las niñas, de las chiquitas, de las bailarinas. No, no se pueden unir, porque no están secos. No, no se pueden unir. ¿No, así? Así. Pero tú vamos más cerca, ¿verdad? ¿O no? Bueno. Bueno. No es que se me arruinó ayer, así es que hoy lo voy a arreglar. Hoy no es. Sí, se me arruinó el ventilador, miren, así es que vamos a tener que arreglarlo de nuevo. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Porque no sabemos ayer. Sí, así vamos a hacer. Sí. Bueno, así es que ahí... Aquí tenemos a Juancito. Ya me tiró a 8.2, a 8.2 me tiró. ¿A qué tiempo? ¿No? 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 Está rico este calor. ¿De cuánto te lo hago? ¿De 10? ¿O 12? Va, de 10, va. ¿Y una sola? Bueno. Un café, un café, un café. No sé. Un café. No, no ha venido tan mal ahora. No, no, no ha venido tan mal ahora. Vale. ¿Qué? No está bien. No, no, no ha venido tan mal ahora. Aquí está. Ahí está José Litro. Ahí un saludo, José Litro. Gracias. Saludo, saludo. todos los sectores gracias estaré encantado pero hay otra forma de la que vamos a hacer la chocita de País de Papas gracias ahí eran las palabras de Joselito el chinchilla de las bailarinas el chinchilla de las bailarinas bueno vamos a esperar además llegan los 10 ok 40 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 41 42 42 42 42 42 Espero que les den like, compartan los videos y se suscriban al canal de Juancito Vlog, así es que trabaja en este canal, primero por Dios, después por los suscriptores y suscriptoras, así que muchas bendiciones, espero que me den like a este video, muchas bendiciones para todos. Ahí tenemos también a Juancito Vlog, ahí está también nuestra querida suscriptora con él, disfrutando, deleitando el cabecito y el pancito, buen provecho, y ahí estamos, y su serpilleta también, el que está atrás de cámara, el gato, el gato, ¿verdad? Juan Alberto, Juan Alberto, así es correcto, así estamos, Juan Alberto el gato, así es como conocidos. Vamos a ver con el gato, el gato, él es el gato, mire, es el gato, estamos, estamos arriba ahí al canal de, del blog, Juancito Vlog, él es el mero gato, mire, el mero gato que tenemos aquí, bueno, ahí estamos, así es que siempre me ven, siempre, sí, todas las tardes ustedes saben a dónde me miran, a dónde me observan, ¿verdad? Es de que estamos siempre, activos dinámicos a través del canal de, Juancito Vlog, pongámonos las pilas, démosle like ahí, eso, compartámoslo, ahí es de que vamos a disfrutar de estas, de estos alimentos. Así es de que síganos, síganos siempre como Juancito Vlog, ¿verdad? Y suscríbanse al canal, y denmele like también, ¿verdad? Porque eso es lo que más importa, los likes, ¿verdad? O sea que nosotros no pedimos tanto, si lo que pedimos son los likes, ahí estamos, ¿verdad? Es que no hay que ser tacaño uno, mire, regálenos que sea un like, con un like, con un like que lo regalen, o sea, con un like que lo regalen, les están regalando el corazón de ustedes prácticamente, así es de que pongámonos en algo, ¿verdad? Saluditos ahí especiales para todos los suscriptores, que se van a incorporar también al canal de, de Juancito Vlog, ¿verdad? Así es de que, y los que no se han suscrito, pues, suscríbanse, y los que quieran suscribirse, suscríbanse al canal, ¿verdad? Y así, pues, apoyemos a Juancito Vlog. Saluditos especiales, y hasta aquí, hasta aquí los dejo, porque si no, me van a querer comer mi pancito, miren. Ay, Dios, es que esto, está con todo. Ahí estamos. Bueno, aprovecho, amigo, muy buen aprovecho. Para este calor, cae bien, este calor. Bueno, si tenemos, miren, tenemos, tenemos ahorita, está haciendo un gran frío, que estoy sudando a mares, amigo. Bueno, amigo, aquí nos quedamos con este video, gracias por suscribirse, gracias por ver este video hasta el final, y saludos les mandamos desde El Salvador. Así que, gracias, amigo, buen provecho, gracias. Gracias, igual, ahí estamos. Bueno, amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final, gracias, y aquí, pues, nos vemos en otro video más, en el canal de Juancito Vlog. Bueno, gracias a todos, gracias, y aquí, pues, nos vemos en el canal de Juancito Vlog. Chao.